Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, hola. ¿Con quién tengo el gusto? Ernesto. ¿Ernesto? ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cuántos años tienes? Tengo 44. ¿44 años? Sí. Ah, te ves más joven. De verdad, ¿con quién vienes, Ernesto? Con mi hija. ¿Tu hija? Qué bien. ¿Cómo se llama tu niña? Andrea. ¿Cuántos años tiene Andrea? Ella tiene 13 años. ¿Ella fue la que te enseñó los videos o tú a ella? Ella me enseñó los videos. Ok. ¡Qué raro! Por lo general, mi público es más grande, Andrea. No es nada personal contra ti, sino que son de la de tropa, mi público. Y, Ernesto, ¿a qué te dedicas, hermano? Soy comerciante. ¿Qué comercias? En este momento estamos comerciando con comidas exóticas. Comidas exóticas. ¿Tú me puedes explicar tú qué pedo con lo del queso ese duro blando? No. No tiene sentido, güey. ¿Cómo se va a llamar duro blando? Es una puta contradicción. Definitivamente. Es un queso newtoniano. ¿Qué chingados? Si le pego es duro, si lo muerdo es blando. Buena pregunta. Pero bueno. Comidas exóticas. Correcto. ¿Cómo qué? En el país, bueno, no sé en tu país, pero acá, la iguana, en verdad, es una comida exótica. ¿En serio? Sí, no es permitido. No hay mucho. No es permitido por ley que se ande cazando. No, 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 no. A ver, a ver. Ernesto lo que hace, anda en las carreteras y cuando ve una iguana atropellada, se la lleva y la comercia. La levantamos y la vendemos. Eso, muy bien. No, existen granjas. Existen granjas donde están criando estos animales específicamente para consumo humano. ¿Granja? Sí, granjas. Granja, la granja, así le llaman, pero es como tener, estar teniendo los animales para que ellos estén procreando. Están encerraditas, las iguanas. Sí, pero estamos hablando que una granja es del tamaño de este local. Varios lugares donde están el montón de animales. ¿Cuántas iguanas caben por granja? Y se exportan, hay muchas, hay empresas acá en el país que las exportan. ¿A dónde? A Estados Unidos, a Europa, las exportan algunas para mascotas y otras para consumo. Ok. ¿Y sí siento que si le cortan la cola a una iguana le vuelve a salir? Sí. ¿Y por qué no hacen eso? O sea, le cortan la cola, la venden y en un año ya hay otra cola. ¿Y aparte de iguana, qué más comerciamos? Básicamente es iguana, conejos, codornices, cosas así. El conejo es exótico. Igual. Sí, muy rico. Una buena conejia. Qué grosero eres, Ernesto. Hay una niña de 13 años. ¡Fuerte el aplauso para Ernesto! Gracias por venir en familia. Ernesto, Andrea, gracias por estar con nosotros. Una iguana. Yo tenía un chiste bien tonto de iguanas porque en México hay una expresión que dicen ya sabes de qué lado masca la iguana. Como para decir, ya sabes que conmigo no tendes con mamadas. Entonces, yo decía, ¿y de qué lado masca una iguana? Nunca he visto una. ¿Con quién estamos, señor Patatuchos? Con Roxana. Ah, ok. ¿Cómo está Roxana? Mucho gusto. ¿Cuántos años tiene usted? Se oye muy jovencita. 21. Ah, estás grande, Roxana. Tengo tu permiso para subir esto a YouTube, ¿verdad? Sí. Pero me gusta que me digan Roxy. ¿Cómo, perdón? Me gusta que me digan Roxy. ¿Te gusta que te digan Roxy? Así es. Ok, ¿por qué, Roxana? No sé, es como más común, un diminutivo. Ok. Genera más confianza entre la gente también. ¿En serio? Sí, yo diría que sí. ¿Y por qué te pusieron Roxana? Porque a la persona que le tomó los datos a mi papá, le pareció que el nombre que él quería originalmente no era muy salvadoreño. ¿Cuál quería él? Quería Roxane Janet. Sí, se llamó a tu papá. Es que él es deportado de Estados Unidos, entonces. Ok. Él tenía en mente Roxane Janet. Tampoco es muy común allá Roxane Janet. Puede ser. Pero, ¿sabes qué? Esto es igual que en México, ¿eh? Yo me iba a llamar nada más Franco, y la señorita del registro civil, por sus puros huevos, dijo, Franco es apellido. Y le dijeron a mi papá, no, pero también es nombre, queremos que se llame Franco. No, parece que ha tenido tres apellidos, pónganle otro nombre. Y por huevos de ella me llamo Franco Javier. O sea, yo le ruego a Dios que ya esté muerta la señora, porque si la veo la mato. ¿Y tienes otro nombre, Roxane Janet? Mi nombre es Roxana Lisbeth. ¿Lisbeth? Ronset. Pero no vas a ser Lisbeth nunca. Realmente sí. En mis redes sociales, Lisbeth. Pero para gente en común, Roxana. ¿Cuántos seguidores tienes, Roxana? Mil setecientos. Pero mi usuario sí lleva a Roxy, va. No te voy a decir cuál es, pero sí lleva a Roxy. Deberías de decirlo para que más gente te siga. Roxy con cuatro O's y ya. ¿Cómo? Roxy cuatro veces O. Roxy y cuatro veces O. ¿Escribes cuatro veces Roxy? No, la O cuatro veces. Ah, yo pensé que Roxy, 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 Roxy. O. Roxy cuatro veces O. Sí, así es. No va a faltar el pendejo que va a escribir cuatro veces O. ¿Y eres influencer aquí en El Salvador? No, para nada. Ah, ok, ok. ¿A qué te dedicas? Soy call center, trabajo en un call center. ¿En un call center? Eres la tercera persona que me toca en un call center. Al parecer es muy común aquí. Es más común de lo que crees. ¿Cómo? Es más común acá de lo que crees. Y en tu empresa a la que representas, por así decirlo, es atención al cliente, ventas, cobranzas, ¿qué haces? Atención al cliente, básicamente. Ah, como soporte técnico. Así es, soporte técnico. ¡Qué hueva! ¿Y de qué das soporte? Soporte técnico de internet. ¿De internet? Así es. ¿Cuál es el error más común que comete la gente? Que no revisan cables, que se le desconecta. ¡Nah! Sí, realmente sí. Y le dices así, señora, ¿ya checó el cable? Sí. Y me dicen... Y te dicen, yo no soy ningún pende... ¡Ah! Ok. ¿Cuánto llevas trabajando en el consultor? Llevo tres años y medio. ¿Tres años y medio? Sí. Entré de 18. Sí, porque... Gracias por evitarme la sumatoria, ¿verdad? No, no. ¿Y con quién vienes, Roxana? Vengo con mi novio, Daniel. ¿Con su novio, Daniel? Así es. ¡Eh, Daniel! ¿Puedo hablar con Daniel tantito? Claro, claro. Buenas noches. Qué mal. Ah, yo también puedo fingirlo. ¿Qué onda, Daniel? ¿Así es tu voz o le estás pegando a la mamada? No, así, así, como buenas noches. ¿En serio? Sí, así. A ver, ¿puedes decir, vamos a matar a todos los Decepticons? Hasta, vamos a matar a todos los Decepticons. Me acabas de romper el corazón, Daniel. Vamos a matar a todos los Decepticons. Ah, eso es un chévere. No se nota, pero se me paró tantito, Daniel. Daniel, ¿a qué te dedicas? Igual que Roxy, soy colcentero. No, ¿también de soporte técnico? No, de productos bancarios. ¿Tú vendes productos bancarios? No, gente que con cuentas corrientes atiendo cualquier problema de reposición de tarjetas. Güey, te deben meter a cobranza a ti, güey. Gente, con esa pinche voz que te hable, Daniel, ¿qué onda, puto? ¿Dónde está mi dinero? Se lo va a cargar el payaso, güey. ¿Y de dónde conociste a Roxana en el call center? No, 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 de hecho la conocí antes, tenemos varios amigos en común y vivimos cerca, entonces... ¿Del call center? No, uno del otro, uno del otro. Uno del otro. ¿Y a cuánto llevan de novios? Dos años, un poco más de dos años. Dos años, ok, ok. ¿Y pa' cuándo, güey? Ya, ya. ¿Qué? ¡Fuerte el aplauso para Daniel y Roxana! Hasta la voz les lo avisó, ¿verdad? Ya, ya. Ah, qué envidia tu voz, hermano. Yo con esa voz, qué te lo cico, el desmadre que hacía hoy. Y haber apuesto una hotline para señoras. Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Con quién tengo el gusto, una disculpa? Con Angélica. ¡Angélica! ¿Cuántos años tienes, Angélica? Dieciocho. Dieciocho, uy, estás sobre la línea. ¿Tengo tu permiso para platicar contigo y subirlo a YouTube? Sí, completamente. Perfecto. ¿Yéssica dijiste? Angélica. Nada que ver, Angélica. Angélica, 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 Angélica. Ok, Angélica, ¿qué traes ahí en la mano? Perdóname. Tengo un cuadro que me regalaron el año pasado y yo prometí que cuando te viera te lo tenía que dar y regalártelo. ¡Oh, qué bien! Y, a ver, pásamelo. Digo, qué mal pedo para la persona que te lo regaló, ¿no? No, porque yo siempre quise que viera... ¡Hombre, te hace la de Esparta! ¡Qué bonito que está! Muchas gracias, Angélica. Ahora sí, explícame por qué regalaste un regalo. Porque yo siempre quise que ella viera un monólogo tuyo, un video tuyo conmigo porque te admiro mucho. Ok, gracias. Y nunca quiso. Le puse uno y se quedó dormida. Pero, empezó a salir con alguien. Y de la nada, me contó que le encantaron tus videos. Y yo como de, ¿conmigo no quisiste? Y me dijo, es que él me los puso y la pasamos súper bien viéndolos. Y yo, traidora. Porque conmigo no quiso. Entonces dije, bueno. Sí, qué hija de puta, ¿no? Sí, qué hija de puta. ¿Y vino hoy? No, gracias. Ah, ok. Y aquí está, ¿no? Mi hermana. ¿Cómo se llama la persona que te hizo el regalo, perdón? Se llama Sara. ¡Sara! ¡Qué gran nombre! Y también me regaló un franco un poco grande. Ok. Yo no sabía si me iba a dejar pasar. Lo imprimió. Ok. Y tengo uno también contigo y conmigo, pero photoshopeado. Ah. Yo decía, no, 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 no. Vamos aclarando, no me voy a ver pedos. Digo, Angélica. Y si quieres ir a tomar la cita, porque ya me puse nervioso. Y no mames. Entonces, ándale, ahí ya me salen huevos desde lejos. Y Angélica, ¿con quién vienes hoy? Con Anderson, mi amigo. ¡Ay! ¿Cuánto llevan de amigos? Uy, como seis años. ¿Desde secundaria, entonces? Sí, desde bien pequeños. ¿Cómo se llama tu amigo? Anderson. ¿Anderson? Sí. Nice. ¿Puedo hablar con Anderson tantito? Obvio. Hola, hola. ¿Cómo está Anderson? Emocionado. Gracias, hermano. ¿Tú conoces a la persona del cuadro? Por desgracia, sí. O sea, sí es mala persona, la pinche Sara. Es buena onda, es buena onda. Ok. ¿Y desde hace cuánto quieres conocer? ¿Desde hace cuánto eres amigo de Angélica? Seis años. Seis años. Ah, sí, siete, ya me habías dicho. Perdóname, hasta parece que es a propósito. Y seré curioso. Pero yo, Anderson, soy muy mala persona y siempre pienso mal. Entonces, cuando a mí me han dicho, no, es que es mi amigo, no sé qué, yo no creo en eso. No creo en la amistad de hombres y mujeres. Al parecer, tú, sí. Bueno. Te escucho, te escucho. Voy a poner aquí mi cuadrito para que no se me pierda. Está muy bonito, gracias. Anderson. Bueno, somos amigos. Hoy vinimos juntos porque yo estaba saliendo con una chera, pero esa chera tenía novio. Y resulta que es su ex. Entonces. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El ex novio de Angélica anda con la morra que tú te andabas dando. Algo así, algo así. ¿Cogieron? Lo dejo afuera. Entonces no saliste tú con ella, ella salió contigo. O sea, estuvimos en cosas por un tiempo, pero me enteré que tenía novio. ¿Mientras andaba contigo? Sí, porque ella me enseñó sus redes sociales, ella me dijo, ella anda con mi ex. Me estás diciendo, Anderson, que tú pensabas que estabas haciendo las cosas bien mientras una mujer que ya tenía novio, aparte salía y coqueteaba contigo. Así son las mujeres. Yo no quiero generalizar, pero ¿se acuerdan que hace rato les hablé de la inocencia del hombre y la maldad de la mujer? Pasan los años y me siguen dando la razón. Entonces, ¿tú te enteras que tenía novio y le reclamaste a esta cosa? No, solo le dejé de hablar y de hecho, ellos vinieron a tu función justo antes. O sea, la de ahorita, pues. ¿La de las cinco? Sí. ¿Cómo se llaman? No, no, anónimo, anónimo. No, bata, es que entrevisté unas parejas. Sí. Si le llego a atinar, a ver, te voy a dar unos nombres. Va, va. ¿Ok? Te voy a dar un nombre primero. Aníbal. No. ¿Ok? Te voy a dar otro nombre. Francisco. No. Te voy a dar otro nombre. ¿Cuál es el otro? Ah, no me acuerdo. ¿Con qué letra empieza el tuyo? Con A. Con A, pero no es Aníbal. No. Ok. Alan. No. Ángel. No. Armando. No. Amador. No. Agapito. No. Asterix. No. Agripino. Claro, ya, bueno. Tu ex novio anda con la que Anderson te andaba picando. Ok, entendí bien. Tú te enteraste porque todavía extrañas a tu ex novio. No. Pero. No, 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 no. No. Pero yo me di cuenta que tenía novia. ¿Cómo, cómo? Yo me di cuenta que tenía novia. Y. ¿Cómo? Porque las amigas son las mejores investigadoras. A ver, a ver. ¿Cuándo él andaba contigo tenía otra novia? No, 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 no. Yo me di cuenta que él tenía una nueva novia. O sea. Ah. ¿Andando contigo? No, 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 no. Ah, crachita. Cuando ya está solo, ya. Ya soltero. Ajá. Ya él por su lado y yo por el mío. Empezó a andar con otra niña. Oh. Y soy metida y quería saber quién era. Y. Y no te parece de una manera medio. Trastornada. Pero sígueme el viaje. ¿Tú le guardas un resentimiento a? No, no. A Astiazaran. Aldebaran. No. Alcor. No. Armand. No. Angard. No. ¿Cómo se llama? Armando ya no. Anderson. No, no, no. Bueno. Alejo. No. Aarón. No. Abad. No. Abinadab. No. Nabucodonosor. No. Bueno. ¿No te parecería que no le guardas ningún resentimiento? No. ¿No te gustaría darle un, una así que él diga, ah, qué hija de puta? Sí. Honestamente. Sí. Porque se hace ahorita mismo. Sí. 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 No. Andrey. No. Antonio. No. Arturo. No. Alejandro. ¡Uh! ¡Uh! Angélica. Angélica. Ra, ra, ra. Tenemos la oportunidad, solo por joder, de joderle la mente a Alejandro como no tienes una idea, pero tendrás que confiar en mí, porque dependemos al 100% de tu confianza y de Anderson. Tranquilos, tranquilos. Sígueme el viaje. Esta es mi propuesta. Volteando a la cámara, tú volteas a la cámara y le dices, hey, Alejandro, sí, Alejandro, no dije, hey, Alejandro, checa esto. Y en ese momento, volteas con Anderson, espérate, pendejo. Por eso no coges, güey, por pinche desesperado. ¡Beso! Espérate, güey. Joder, puta, estoy llevando el balón con la mages de primer nivel. Este ya que le pega. No, no, no. Voy de nuevo. Así lo imagino yo. Esta es mi escena. ¿Ok, Angélica? Volteas a la cámara y le dices, hey, Alejandro, ¿qué crees? Y en eso volteas con Anderson. Anderson pone su brazo así en tu hombro, te da un pequeño beso y Anderson voltea a la cámara y le dice, cero y van dos. Esa es mi propuesta. La dejo ahí a los jueces. ¡Venga, venga, la concha de tu madre! ¡Venga, Angélica, venga! ¡Shh! ¡Eh, shh! ¡Haz, el chico! Venga. Todo silencio, por favor. Alejandro. Cero y van dos. ¡Bien! ¡El aplauso para Anderson y Angélica, la concha de tu madre! Anderson, ¡de nada perro! Soy el mejor wingman del universo, güey. ¿Dónde van, cabrón? ¡Ah, la foto! Sí, sí. Sí, tómensela, tómensela. Desde aquí de la escalita porque no me dejan subir gente. ¿Eh? ¿Y tú te subiste? Sí, te valió madre. Ahí estoy. No, dándose, dándose el beso, dándose el beso, dándose el beso, dándose el beso. ¡Su pinche madre! El cupido de la comedia, me van a decir a partir de hoy. Fíjense, todo esto que les cuento, respeto a Angélica y a Anderson, gracias por este video. Me la voy a jalar viéndolo al rato.